Si bien en China se come insectos, culebra, caballo y hasta perro, no es un asunto generalizado de todo el país. Sí, se existe en la comida de los insectos y en la parte suroste de China, pero no se existe en todo el país. Entonces, generalmente en China nosotros comemos lo mismo, lo común y corriente comen todo el mundo. En la región donde se corre el tour de Taihu Lake, la alimentación ha sido variada. La verdad, nos hemos encontrado con un menú normal, pasta, pollo, mucha verdura, creo que comen muy saludable acá. Así que si va a viajar a China, cerciorése qué tipo de menú tienen en la región que va a visitar. Me despido desde la ciudad de Yuyang. Información para Telemedellín, desde China.